Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La información presentada para esta mañana es en relación al apoyo que requiere la señora Lupita Álvarez, luego de que hace más de un año perdió la movilidad de su cuerpo y constantemente requiere rehabilitación. Así lo externó su mamá, Teresa Aguirre, quien a pesar de no contar con los recursos suficientes, no se ha dado por vencida y sigue luchando por que su hija mejore. Ella, gracias a Dios, va bien. Nada más que yo necesito el apoyo para seguir adelante con ella, porque me piden medicamentos o la traslada a Durango y no completo. Yo necesito un apoyo de la gente que sea comprensiva, que sea madre, que sepa lo que se sufre con un hijo para que me ayude. Porque yo sola no puedo. Pero sí le doy las gracias a Dios a toda la gente, todas las personas de Cuenca y de afuera. Porque por medio de eso, gracias a mi padre y a la Virgen de Guadalupe, mi hija tiene vida. Y yo quiero que me sigan apoyando. No les pido mucho, sino que sea un peso. Yo la pido yo con mi hija. Yo ando pidiendo por las casas. Cuando no tengo pañales, cuando no tengo que darles. ¿Por qué? Porque es mi hija. Yo le digo a las madres de familia que cuiden mucho a sus hijos, porque sus hijos de uno valen mucho, sean lo que sean. Y yo necesito mucho el apoyo para ella, para seguir adelante. Yo pido por las casas, me ayudan, gracias a mi padre Dios. Yo me vengo, le traigo sus pañales, le traigo que como. Y la que sea voluntaria, de corazón se los pido. ¿De las autoridades, la presidencia del DIF, sigue recibiendo apoyo o ya no? No, ya no. Ahorita hasta ahorita ya no, nada. Porque yo no tengo oportunidades, ella tampoco, ni los niños, ni él tampoco lo tiene. Ella tiene más de 60 años y tampoco. No tenemos nada. ¿Del DIF qué le han dicho? Que más adelante, yo estoy esperando que me hagan el favor de venir a dármelo a sus terapias, aquí a la casa. Porque moverla no puedo, porque no tengo en qué. Y la gente, las personas que sean voluntarias, que me ayuden. Las que son madres, que comprendan mi vida con ellos, con mis hijos. Porque yo sí necesito mucho. Pero gracias a Dios, poquito, no me falta que comer. Gracias a Dios.